hola qué tal amigos y amigas bienvenidos una vez más a este su canal el día de hoy les tengo esta rica y preciosa gelatina es una idea para ahora el día de navidad o año nuevo yo espero que esta idea de esta gelatina les guste espero que la intenten porque la verdad es que queda muy linda y sobre todo muy rica los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para esta rica gelatina vamos a ocupar dos sobres de gelatina sabor a leche condensada dos sobres de gelatina sabor a piña cristalinas pueden cambiar el sabor de gelatina de leche lo pueden hacer de coco de tres leches o de queso crema esto depende de su gusto también ocuparemos fresas y uvas frescas previamente bien lavadas y desinfectadas vamos a empezar por llevar a diluir dos paquetes de gelatina sabor a leche condensada en solamente tres tazas de leche bien bien caliente vamos a diluir perfectamente hasta que no queden grumos enseguida le voy a agregar dos tazas de leche fría y también le voy a agregar una lata de media crema esto será para que la gelatina quede más cremosita y mucho más rica y lo vamos a mezclar perfectamente ahora para que la gelatina no se nos vaya a pegar y desmolde más fácilmente le voy a untar un poquito de spray pan o pueden usar también aceite vegetal y con una servilleta van a limpiar el exceso de aceite ahora voy a agregar solamente dos tazas de gelatina de leche y lo voy a llevar a refrigerar solo por unos 20 minutos hasta que la gelatina semi cuaje es muy importante no dejarla cuajar por completo mientras esperamos vamos a llevar a diluir dos paquetes de gelatina sabor a piña cristalina en solamente tres tazas de agua bien bien caliente vamos a diluir perfectamente hasta que no queden grumos enseguida le voy a agregar otras tres tazas de agua pero en esta ocasión van a ser tres tazas de agua fría y lo vamos a mezclar muy muy bien para este tiempo vamos a tener nuestras fresas ya listas y cortadas en pequeños trozos ustedes pueden cortar las fresas de la medida que ustedes gusten una vez que la gelatina de leche ya haya semi cuajado ahora con mucho cuidado le vamos a agregar dos tazas de gelatina cristalina para este tiempo la gelatina tiene que estar tibia no muy caliente para que no vaya a deshacer la gelatina anterior y le voy a poner primero una taza después le voy a agregar las fresas y después voy a agregar el resto de la gelatina de piña cristalina recuerden que aquí son dos tazas de gelatina cristalina y nuevamente lo voy a llevar a refrigerar por unos 20 minutos solo hasta que la gelatina semi cuaje una vez que la gelatina ya haya semi cuajado ahora con mucho cuidado le voy a agregar las otras dos tazas de gelatina de leche si para este tiempo su gelatina está muy fría les recomiendo llevar a calentar al microondas o sobre la estufa solo por unos segundos para que la gelatina de leche quede un poco más tibia nuevamente llevamos a refrigerar por unos 15 a 20 minutos solo hasta que la gelatina semi cuaje una vez que la gelatina de leche ya haya semi cuajado ahora vamos a agregar nuevamente la capa cristalina por aquí voy a agregar solamente la mitad que es más o menos lo de una taza de gelatina cristalina le voy a agregar las uvas y voy a terminar por agregarle la gelatina cristalina nuevamente lo voy a llevar a refrigerar solo hasta que semi cuaje es muy importante no dejar cuaja por completo para que la gelatina pegue una capa con la otra muy bien voy a terminar con la última capa de gelatina de leche y una vez que ya termine con esta capa la voy a llevar a refrigerar por unas 5 a 8 horas o si es posible toda la noche hasta que cuaje por completo mi gelatina ya cuajó por completo como pueden ver ahora la voy a despegar con mucho cuidado de la pared del molde esto fue todo por hoy ustedes pueden decorarla de la manera que más gusten yo espero que esta idea de esta hermosa gelatina les haya gustado les doy muchas muchas gracias por haber pasado a ver este video y nos vemos muy pronto con una nueva receta adiós y hasta luego